Amigos, aquí les comparto dos maneras de ensartar una sardina viva o muerta en el anzuelo. Bueno, la primera es por la boquita. La sardina tiene en esta parte de acá, justo en medio de los ojos, un huesito muy duro y por ahí puede ponerse el anzuelo, de esta forma. Solo meten en la punta del anzuelo, entre los ojos. Esta ya está muerta, para que no sea tan dramático el material este de video. Por aquí, justo lo pasan y... Esta es la forma como se queda presentado, es así. Y la segunda manera, la sardinita, tiene una parte dura justo debajo de la aleta dorsal, entonces escamamos un poco acá y después ingresamos el anzuelo. Lo ponemos a esa altura para no lastimar la columna vertebral que viene aquí. Solo damos la vuelta y queda de esta forma. Puede ser viva o muerta y en ambos casos funciona muy muy bien. Así que les recomiendo estas dos formas de ensartar una sardina en el anzuelo. ¡Gracias!